Soledad Soledad es tan tierna como la amapola que vivió siempre en el trigo sola Soledad sin necesitar de nadie, ay mi soledad Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera la bajo se llora y ríe, ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta porque es sincera es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta porque es sincera es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial no sabiendo ni a dónde va Soledad es tan bella como una paloma y tan clara como el sol que asoma Soledad por entre los matorrales, ay mi soledad Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa Soledad, ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera Soledad, la bajo se llora y ríe, ay mi soledad Pero yo la quiero así distinta porque es sincera es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial Pero yo la quiero así distinta porque es sincera es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial no sabiendo ni a dónde va que feliz vive mi soledad No sabiendo ni a dónde va No sabiendo ni a dónde va